No, yo no quiero bailar. Qué daño. La abrazada, la abrazada. ¡Ahhh! ¡Hasta, hasta decirle bien! ¿Dóceso? ¡Dóceso! ¿Dóceso? No. ¿Dóceso? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Mírame aquí, mírame, mírame! ¡Está grabando! ¿Bebé? Sí, baila, baila, dale guado con reggaetón. Ponga un reggaetón. Chica, chica, chica. Chica, chica. Chica, chica.